Durante el año, el consumo de energía de nuestra casa varía cada mes. En invierno, nuestro consumo de calefacción se dispara. En verano, son los aires acondicionados. Y los meses de lluvia usamos más los sacadores. Pero ahora, podemos olvidarnos de estos altibajos con las tarifas planas de luz y de gas de Gas Natural Fenosa. Y así, disfrutamos de la tranquilidad de pagar la misma cuota cada mes. Elige tu cuota. Gas Natural Fenosa.